La vida no se negocia, la ya fumaba no se toca, la vida no se negocia. Las historias son importantísimas. Hay ejemplos hermosos de victorias y esto es lo que necesitamos contar, contar historias de la vida. Hay luchas exitosas y de ejemplos a seguir que pueden marcar un camino. Así que hemos logrado, y esto debemos hablar de las historias de la historia de los medios, de los medios, de los medios y de los temas sociales. Pero en ese sentido hay que utilizar el conflicto socioambiental como una herramienta de empoderamiento para luchar contra los poderes transnacionales. Ahí es cuando empieza la solución al problema, cuando generas las posibilidades de cambio. Esas multinacionales lo que hacen es ir a extraer gas, petróleo y subsidios, porque nuestros gobiernos incluso las subsidian bajo la falsa promesa de que van a generar trabajo, riqueza, desarrollo. El sistema de extractivismo transnacional es un capital que no tiene una identidad de país. O sea, hace difícil la pelea contra el extractivismo porque no tiene una identidad consolidada. Pero en estos lugares se demanda una producta de la sociedad, que en sí se presenta un problema. Esta tecnología necesita de recursos, que a otras partes se construen en el mundo, pero también se producen prequete situaciones en el trabajo. No se puede hacer el bienestar de la salud y también se denienten de salud. y que nos hagan un problema de salud. Y aquí tenemos que tener cuidado, que a través de los mecanismos que tenemos que no nos ayudan falsas cosas y ponerlo como solución. A lo que es lo que es hoy, es que se habla mucho sobre el Greenwashing. O que se ha enseñado siempre a un arma de la mano, que siempre se trata de la vida. La vida es un alimento cuando se compra un producto es más fácil de llevar la responsabilidad a la persona personal y decir que tienes que vivir porque así podemos evitar el cambio climático, en vez de la responsabilidad de los negocios. La responsabilidad de la responsabilidad de los negocios es la responsabilidad. La conocimiento científico es muy importante. Tenemos un montón de conocimiento, de lo que podemos encontrar mucho. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién ha hecho este conocimiento? ¿Quién ha hecho este conocimiento? ¿Quién ha hecho este conocimiento en estos niveles? El problema es que en occidente se assume que es lo único que hay. Es algo superior. Y que es superior a los otros conocimientos. Es decir, el sur tiene la respuesta para frenar la crisis climática. Si Europa tuviera la humildad de ser un poco menos eurocéntrica para escuchar a las voces del sur, a las comunidades indígenas, a las idiosincrasias y cosmovisiones de los pueblos indígenas, a la gente que lucha en la primera línea, las respuestas no están en el continente de donde han salido todos los problemas. Fue Chico Méndez que dijo la ecología sin lucha social es jardinería. Entonces entender que la lucha ambiental no es una lucha abstracta. En Europa hay una crítica al movimiento ambiental que es un movimiento muy burgués, le dicen, muy blanco, muy de clases medias y es verdad, pero también eso ocurre porque acá no está todavía la situación tan dramática de supervivencia. En nuestros países es al revés. La mayor parte de la gente que lucha está en la primera línea. Y eso es también la tristeza, que la gente ya se muestra todo el tiempo, pero no está en su propia casa, así que no tiene que lucharme. Pero más que más en Europa se muestra, más que más se muestra también en Europa, más que más se muestra aquí, que aún no han hecho esto hasta ahora. Hay que recuperar. De eso se trata principalmente la justicia climática, porque las comunidades y las personas vivimos de esas aguas o de ese ambiente. Y es son halt einfach Bewegungen, die schon auch lange existieren und auch schon lange dafür kämpfen, wo es darum geht, sichtbar zu machen, was schon lange existiert. La situación de la situación de la situación de la situación climática y la situación de la situación climática. La situación de la situación climática y del sistema en el sistema capitalista, en el sistema climático, en el sistema climático. Que los pueblos impongan su voluntad y pongan a los gobiernos de rodillas para dejar sus intereses de las industrias fósiles y del fracking. Intentan instalar formas de perpetuar sus ganancias, sus ingresos hasta el infinito porque van a dar esta batalla de manipulación mediática hasta que tengan la última gota de gas y petróleo por extraer y el último dólar por ganar cuando va a ser demasiado tarde para nosotros. ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? que los errores son muy bien. Si planeamos de nuevo, que los errores son realizados, puede ser que nos interpamos y nos interpamos a través de nuestras medidas, nuestras líneas, nuestras soluciones. La idea es cada vez ser más autónomo, tener más autogestión, pero eso implica también la capacidad de organización. Y ese es un gran reto para el futuro, porque nos quieren quitar la capacidad de organización. Y la destrucción está ocurriendo hoy. Entonces, lo más importante es unir a las luchas de primera línea en el sur global con los movimientos ambientales de Europa, que son los que tienen el poder. Porque el mayor impacto mediático y el mayor poder y los números que llegan a los medios de comunicación están acá. Pero acá les falta esa lucha de primera línea que le da la legitimidad de la supervivencia, que tenemos nosotros. en la capitalista y profigesteuada en la capitalista y profigesteuada en la capitalista y profigesteuada como estamos ahora. y a la capitalista y profigesteuada y profigesteuada en la capitalista y profigesteuada en la capitalista. con la capitalista y profigesteuada y profigesteuada y profigesteuada Ahora vamos a ver